Con escepticismo y cautela sigue Estados Unidos el encuentro en Moscú este lunes entre el presidente chino Xi Jinping y su homólogo ruso Vladimir Putin. El hecho de que el presidente Xi viaje a Rusia días después de que la Corte Penal Internacional emitiera una orden de arresto contra el presidente Putin, sugiere que China no se siente responsable de las atrocidades cometidas en Ucrania y en lugar de incluso condenarlas, prefiere proporcionar una cobertura diplomática para que Rusia continúe cometiendo esos mismos crímenes. El secretario de Estado, Antony Blinken, también se refirió al plan de paz de China, el cual fue discutido en el Kremlin, según el mismo Putin. Hemos estudiado cuidadosamente sus propuestas sobre la solución de la crisis aguda en Ucrania. Por supuesto que tendremos la oportunidad de discutir estos temas. Sabemos que está guiado por la observación de los principios de justicia y respeto a los fundamentos del derecho internacional, seguridad íntegra para todos los países. Sin embargo, Estados Unidos cuestiona el plan de paz. El elemento fundamental de cualquier plan para poner fin a la guerra en Ucrania y producir una más justa y duradera es defender la soberanía y la integridad territorial de Ucrania de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas. Cualquier plan que no priorice este principio fundamental es, en el mejor de los casos, una táctica para ganar tiempo o simplemente busca facilitar un resultado injusto. Mientras tanto, Xi Jinping reiteró su intención de fortalecer la alianza estratégica con Moscú. Esperamos que la asociación estratégica entre China y Rusia, por un lado, defienda la equidad y la justicia internacionales y, por otro, promueva la prosperidad y el desarrollo de nuestros países. La visita se da justo después de que el acuerdo entre Rusia y Ucrania para exportar cereales a través del Mar Negro se extendió 60 días, esto a pesar de que Ucrania aspiraba a renovarlo por 120 días. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.